Hola chicos, buenos días, bienvenidos a unprofesor.com. En el vídeo de hoy hablaremos de la pureza y el rendimiento de una reacción. De hecho, el rendimiento ya lo hemos visto en vídeos anteriores, pero hoy aportaremos o incluiremos el término de la pureza de los reactivos. Bien, si tenemos una reacción muy sencilla, como puede ser la del carbono con el oxígeno para dar dióxido de carbono, y queremos calcular el rendimiento de esta reacción, recordar que el rendimiento es la relación entre lo que se obtiene experimentalmente y lo que se debería obtener teóricamente. Pero bueno, esto ya llegaremos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es igualar la reacción. En este caso, la reacción ya está igualada. Tenemos el mismo número de átomos de carbono en la parte de los reactivos y de oxígeno que en los productos. Bien, entonces, dado que la estequiometría es 1 a 1, un mol de oxígeno, que es una molécula diatómica para dar el dióxido de carbono, lo primero que debemos hacer es calcular el número de moles que tenemos de cada uno de ellos. Bien, de carbono tenemos 12 gramos. Si utilizamos el peso molecular, sabemos que cada mol de carbono son 12 gramos. Por tanto, en 24 gramos de carbono tenemos 2 moles de carbono. En el caso del oxígeno, nos dicen que es oxígeno, pero debemos tener en cuenta que es diatómico. Por tanto, sabemos que un mol de la molécula diatómica de oxígeno son 32 gramos. Por tanto, lo que tenemos, al final, son 2 moles de oxígeno. En este caso, la reacción es estequiométrica, es decir, teóricamente tenemos el mismo número de moles de carbono que de oxígeno y cumple con la estequiometría de la reacción. Por tanto, dado que es estequiométrica, se obtendrían 2 moles de dióxido de carbono y si utilizamos el peso molecular, sabemos que tendríamos, que son 44 gramos por mol, obtendríamos 88 gramos de dióxido de carbono. Pero, dado que la pureza del carbono no es del 100%, es decir, por cada 100 gramos de carbono, únicamente 75 son carbono, o sea, de la muestra de carbono, únicamente 75 son carbono que reacciona, el resto son otros elementos, otros átomos que no reaccionan o que no intervienen en la reacción, debemos tener en cuenta cuánto carbono realmente tenemos en nuestra reacción. Por tanto, de los 24 gramos de carbono, lo pondremos, si queréis, entre comillas, porque no es 100% puro, sabemos que por cada 100 gramos de este carbono impuro, 75 gramos son carbono, carbono que realmente participa en la reacción. Esto significa que en lugar de los 18 gramos que nos dice que tenemos, únicamente, si lo hacéis con la calculadora, únicamente 18 gramos son de carbono que participa en la reacción. Si al igual que en el caso anterior calculamos el número de moles, 12 gramos de carbono, un mol de carbono, lo que obtenemos es que únicamente tenemos 1,5 moles de carbono. Por tanto, en este caso, dado que tenemos 1,5 moles de carbono y 2 de oxígeno, porque en este caso sí que es puro, nos aparece un concepto que ya hemos visto antes, que es el de reactivo limitante. El carbono sería nuestro reactivo limitante y el que nos determinará cuánto dióxido de carbono podremos obtener. Puesto que la estequiometría es 1 a 1 y el carbono es nuestro reactivo limitante, que únicamente obtendremos 1,5 moles de dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto CO2 obtendremos? Pues igual que en el caso de antes, por 44 gramos de CO2 por mol, obtendríamos el número de gramos que obtenemos. Ahora nos falta calcular cuál es el rendimiento de la reacción. Dado que el número de moles que se nos generan, 1,5 es inferior al número de moles teóricos que obtendríamos si el carbono fuese puro a la hora de calcular el rendimiento. Recordar que el rendimiento es la masa experimental respecto a la masa teórica multiplicado por 100. Si hacéis este cálculo, la masa experimental sería 1,5 por 44, dividido entre la masa teórica, que serían 2 por 44. Esto nos queda, y multiplicamos por 100, nos queda que el rendimiento es del 75%. Bueno chicos, espero que os haya quedado claro el tema de la pureza. Cuando un compuesto no es completamente puro, debemos calcular dentro de esta masa impura cuánto tenemos del reactivo que nos interesa y a partir de ahí el procedimiento es exactamente igual que en los ejercicios anteriores. Recordar que tenéis en la página web unprofesor.com los ejercicios y enunciados correspondientes a este tema. Espero que os haya sido útil y muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.